Como todos sabemos, el coronavirus literalmente ordenó a todas las líneas aéreas a aterrizar forzosamente. En este video voy a estar analizando Delta Airlines a continuación. Estas son mis 7 métricas favoritas que yo utilizo para poder analizar cualquier activo, que son las siguientes. Este es el revenue, el EBITDA, el cash, el debt, el cash from operation, el capex, el free cash flow y también utilizo una calculadora para determinar su valor futuro. Estos fueron los ingresos registrados de Delta Airlines desde el 2007 al 2019. Como podemos observar, podemos ver que en el 2007 ellos registraron unos ingresos de 19 billones y 2008 continuaron aumentando así sucesivamente hasta el 2019, que reportaron unos ingresos de 47 billones, que esto equivale a un 59 por ciento de aumento. Mientras no había ningún tipo de pandemia, todo estaba bajo la normalidad. La compañía estaba generando grandes, 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 grandes ingresos y no se no estuvo afectada hasta que llegó el coronavirus. Básicamente, cuando llegó el coronavirus a los Estados Unidos, las personas dejaron de viajar. Esto que está aquí es la página de TSA Transportation Security Administration, que este es el conteo de los pasajeros que utilizan los aeropuertos nacionales en los Estados Unidos. Esta columna representa el 2020. Esta columna representa el 2019. Los números son muy importantes porque así vamos a estar viendo cuántos pasajeros están utilizando los aeropuertos. Y esto es bien importante porque de aquí vamos a decidir si podemos invertir en las aerolíneas y se los voy a demostrar ahora. Miren, en marzo primero, en comparación, básicamente es lo mismo. ¿Cuántos? 20 mil personas menos viajaron en comparación al año pasado. Pero miren lo que sucedió. Ya para esta fecha, que fue en marzo 15, ya había un millón de personas menos viajando. 1.5, 2.5. Vamos a la parte superior. Miren aquí lo que sucedió. Esto es básicamente una baja de más de un 95%. 2.1 millones. Esto fue en el 2019. En el año presente, 97 mil personas nada más. Observen esto ahora. Esto es bien importante. Vamos a la parte baja. Y aquí quedó registrado. Este fue el volumen de personas más bajo registrado luego de la pandemia. 87 mil personas. Si lo comparamos con 2.2 millones. Pero observen esta marca. Esta marca es muy importante. Esto es un récord. Miren esto. En septiembre 18 ya se registró el primer millón. So de 100 mil ya estamos en el millón ya. Aunque obviamente si lo comparamos con el 2019 todavía estamos cuanto a un 40%. Si lo comparamos al 2019 que las personas que viajaron fueron 2.6. Obviamente estamos en la pandemia todavía. Pero las personas ya están volviendo a viajar. Esto nos da un panorama más claro de que las cosas siempre se resuelven. Lo mismo sucedió con el 911. Nosotros vamos a incluirnos usted y yo. Nosotros tenemos memorias cortas y volvemos a la normalidad. Y queremos vivir también. Las aerolíneas, la mayoría, y me atrope a decir que todas, se van a recuperar. Si son sabios, si sus CEOs son sabios de cómo ellos están utilizando el dinero que tienen en efectivo dentro de sus balance sheets. Como inversionistas tenemos que tener amplio conocimiento. El cómo entender y analizar el EBITDA de todas las compañías. Cuando tenemos ese conocimiento podemos básicamente comparar manzanas con manzanas. ¿Cómo se les dice? ¿A qué me refiero? Que podemos comparar Delta Air Lines con American Air Lines. Que están en la misma industria. Y obviamente vamos a coger la compañía que tenga un EBITDA más alto. ¿Por qué? Porque el EBITDA es básicamente los ingresos sin que ellos hagan las deducciones de intereses, taxes, depreciación y amortización. Amortización es básicamente la depreciación de cosas que no son tangibles. Como patentes, software y cosas por el estilo. En este ejemplo podemos ver que Delta en el 2007 registró 2.1 billones. Y en el 2008, observen bien, 268 millones. Hay una baja bien grande. Esto fue para el principio cuando cayó, cuando hubo la gran recesión. Y lo que tenemos que observar aquí es que rápidamente que pasó un año hubo un alza gigantesca de 1.5 billones. Y luego se mantuvo en los 3.9, 3.6, 3.9 billones del 2010 al 2012. Pero si observamos en la parte superior, en el 2019, observen bien. Subió a 9.1 billones, que esto es básicamente más o menos un 77% de aumento si lo comparamos con el 2007. También con el EBITDA, el EBITDA nos da una idea básica de cómo una compañía está estable de si puede pagar sus deudas en las deudas que son a largo plazo. Y aquí podemos analizar eso más o menos de que Delta Airlines en el 2019, desde el 2010 al 2019, tenía la capacidad de pagar básicamente un billón por lo menos anualmente. Y estoy hablando, estoy diciendo por lo menos, porque podía pagar más. Este es el dinero efectivo que tiene Delta Airlines. Como pueden ver, el círculo verde nos dice que tienen 21 billones de dólares cash, dinero inmediato que pueden utilizar. El círculo azul nos dice el market cap de la compañía. Miren eso, 21 billones que está por debajo de lo que vale la compañía. ¿Por qué lo digo? Porque si se fijan en el círculo negro, esta compañía anualmente o el año pasado básicamente registró unos ingresos de 47 billones de dólares. Cuando esto sucede es que el precio del activo está por debajo de los ingresos que la compañía genera anualmente. Que esto es una entrada magnífica para cualquier inversionista invertir. Sobre todo teniendo una compañía 21 billones de dólares cash. Este es el cash flow from operating y básicamente este es el dinero que la compañía generó luego de hacer las deducciones que le había hablado del EBITDA, de los intereses, los taxes, depreciation and amortization. Estos son los números finales y como pueden ver en el 2008 que fue que sucedió la gran recesión, como les dije, reportaron un 1.7 negativo, 1.7 billones negativo que perdieron básicamente. Pero comenzaron a ganar luego del próximo año 2009 y llegó en el 2019 a 8.4 billones que eso representa un incremento, una alza de 84 por ciento. Este es el CAPEX que lo que quiere decir es capital expenditures, que básicamente lo que quiere decir la capital que ellos están utilizando para invertir en la compañía. 2008 que fue el año más malo que ellos tuvieron, miren, como quiera ellos invirtieron, los números son negativos porque están invirtiendo el dinero. Invirtieron 1.3 billones. Si nos vamos al 2019, cuando ellos estaban teniendo un cash flow from operation mucho más alto que estaban los 9 billones, miren lo que ellos invirtieron en la compañía. Ellos casi invirtieron un poquito más de la mitad como pueden como podemos ver que fue de 4.9 billones y de esos 4.9 de esos 4.9 billones utilizaron el 80 por ciento para comprar un flip nuevo de aviones. Este es el reporte de Free Cash Flow, que básicamente lo que quiere decir es el dinero que les sobra, el dinero libre luego de que ellos inviertan, como les expliqué en el slide anterior, el capital expenditures, el dinero que ellos utilizan para invertir dentro de la misma compañía. Vamos a utilizar el ejemplo del 2019, aquí ellos tienen un dinero restante, un dinero que les sobra, estos 3.4 billones, como les presenté en el cash flow from operations. Ellos tenían casi 9 billones, invirtieron 3.4.5 en la flota de aviones y por ende les está sobrando 3.4 billones. Este dinero se utiliza para muchas cosas, se puede utilizar para aumentar los dividendos, para expandir la compañía, comprando otras compañías y por supuesto, la más que me gusta, pagar deudas. Ellos tienen que pagar deudas, por eso les estoy enseñando este infográfico para que vean de que ellos siempre se recuperan. Y como pueden ver en el 2010, ellos tuvieron un dinero de sobra, para decirlo así simple, de 1.4, 2011 1.5, hasta llegar en el 2019 a 3.4 billones sentaditos esperando para ellos poder determinar para qué lo van a utilizar. Este es el último infográfico, el de las deudas. A mí me gusta analizar las deudas porque aquí podemos aprender muchísimo del comportamiento, de cómo ellos pagan las deudas, cuánto se tardan y así por el estilo. Círculo rojo nos dice de que para el 2009, cuando el tiempo estaba malísimo, 2008, 2009, gran recesión. Ellos tuvieron una deuda de 15 billones. En 2014 se estabilizaron. ¿Por qué digo eso? Porque ellos siempre mantienen una deuda a largo plazo de 8 billones de dólares, más o menos. Estoy haciendo aquí unos cálculos de servilletas rapidito. ¿Qué podemos aprender? Que ellos básicamente pagaron la mitad de ese dinero en un periodo de 5 años que más o menos estaban pagando 1.5 billones de dólares. Y el círculo azul en el año 2019, este que está aquí nos dice que ellos tienen una deuda de 8.8 billones, que si nos vamos al lado derecho, que es el mismo círculo, pero este es el reporte del último trimestre del 2019 y observen en la en el círculo negro, que es el último reporte de este trimestre, de este año fiscal. Miren el aumento que sucedió. Oh, my God. 29 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Este activo es un activo de alto riesgo. ¿Por qué? Por esto mismo, porque tienen 29 billones, perdón, 29 billones de dólares en deuda. Y posiblemente ellos tarden en un periodo de 5 a 8 años para normalizar, normalizar esta deuda y por lo menos bajarla a los 10, 12 billones de dólares. Pero todo inversionista tiene que buscar y encontrar esa entrada de oportunidad para invertir en las compañías a largo plazo. Si usted está dispuesto a esperar varios años, 5, 6, 7 años para triplicar, duplicar su dinero, le invito a que invierta en esta compañía. Ahora les voy a enseñar mi calculadora mágica para demostrarle cuál va a ser su valor futuro, su valor razonable y etcétera. Debido a la segunda ola de casos de coronavirus reportándose ahora mismo, ahora mismo en Europa, el activo, el precio del activo está reaccionando a eso. Viernes pasado cerró en 34 dólares. Hoy lunes está ahora mismo a 31 dólares con 85 centavos. Ok, ok, miren esta numeración que estoy sacando de aquí de 5.4 billones de cash flow from operations. Lo estoy sacando de aquí de un estimado que se está estimando básicamente para el año 2022 de aquí a dos años más. Esa es la realidad de esta compañía. Tenemos que esperar dos años más para que se pueda estabilizar. Se va a estabilizar el año que viene, pero no me gusta ese número. Pero yo quiero usar este número que más o menos es más o menos la mitad porque esta compañía genera más o menos unos 9 billones en esta área del cash flow from operations. Voy a utilizar este número. Vamos aquí. Ya lo coloqué. El crecimiento de la compañía lo estoy sacando de aquí. Eso es eBay. Ese ruido es el de eBay. Vendí algo. Ok, miren, el crecimiento es aquí 6.80 que va esta compañía va a estar creciendo cada año. En los próximos cinco años va a estar creciendo cada año 6.80. Ese es el estimado. Estamos estimando. Ok, ya tenemos eso ahí. El beta es de 8 porque cae entre el beta que último que chequeé estaba en 1.32. Y el descuento que le tengo que aplicar es el del 8%. Los shares outstanding de esta compañía, que son los activos que esta compañía tiene. A mí me gusta simplificar las cosas para aquellos que estén viendo el video y no entiendan. Estos son los activos de la compañía que están para la venta, que están flotando por ahí. Ok, aquí. Este es el dinero en efectivo que la compañía tiene. En efectivo y en inversiones a corto plazo. Estas son las deudas. Si se fijan, ahorita les estaba hablando de una deuda de 29 billones. Pero a mí me gusta ser súper, súper, súper conservador. Y también les añado la deuda de corto plazo, que equivale a 41 billones. Oh my God, eso es muchísimo dinero. Pero miren esto, el valor razonable de esta compañía basado en este estimado es de 49 dólares con dos centavos. Que equivale que esta compañía está en un descuento de su valor razonable de un 35%. Ningún activo, ningún activo nunca se queda en su valor razonable. Yo siempre le añado al valor razonable 25%, que equivale a un 61 dólares con 27 centavos por activo. Que equivale a un 48% de descuento al precio actual. Y hasta aquí les dejo el video. Les voy a extender una invitación. Si acaso usted no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que lo considere. Y como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace. Gracias por ver el video.